muy buenas queridos llameros vamos con las recomendaciones de este mes de octubre llegamos un poco tarde pero llegamos empezamos con laika este videojuego metroidvania con los que es tipo motocross como el juego de toda la vida y con el apartado ya veis gráfico de banda sonora que te dejan los pelos de punta seguimos con los asesinos de la luna esta película de martín escorsese sobre la lucha de la compra venta de territorios que se descubre en yacimientos de petróleo será larga pero merecerá la pena nuestra bandera es la muerte esta serie llega la segunda temporada de nuestro pirata más conocido y temido junto al pirata menos pirata os encantará si no habéis visto las temporadas porque la primera es brutal la segunda merece ser mejor reto en tu moria este videojuego sobre cómo crear tu base con gameplay a la cabeza para reconstruir la vida de los enanos dentro de eso de moria cooperativo con gente empieza saliendo en epic y hay ganas por probarlo bodies esta serie que no creo que sea muy larga y que une cinco historias distintas en diferentes arcos temporales y que acabarán igual parecido tendrán un hilo conductor eso es lo que yo tengo curiosidad de ver esta serie el chico la garza nueva película del estudio ghibli no voy a decir más hay que verlo porque estas son muy metafóricas muy bonitas y nos enseñan siempre algo juego prohibido una pareja con su hijo muere la mujer el hijo empieza a hacer ciertos rezos la mujer empieza a aparecer como fantasma y tal y acaba la cosa un poco yéndose de madre nunca mejor dicho con abrume 2 otra continuación de esta historia tipo aventura gráfica con algo de acción que tenemos que investigar un pueblo minero en québec con niebla está asolado por la niebla a ver qué puñetas está pasando ahí y acabamos con the fall of the house of the user esta serie basada en la historia de edgar alan poe que la verdad estoy esperando que se acabe toda la temporada para verla de golpe porque sé que como empieza un capítulo voy a sufrir capítulo a capítulo entonces quiero verlo todo de golpe así que nada ya menos esto es todo y nos vemos el mes que viene